Cantar por aquellos que cayeron, no digo nombres ni señas, solo digo compañeros y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo ya no hay más secretos, mi canto es el viento y exijo que sea todo movimiento nada nos queda ya, solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería camaradas, papel contra balas no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil viva la patria